Y este es el estilo, que es mi salón, vamos a cantar mi estrella de Iván para su club, como dice Cada vez que en tus besos, hasta el cielo con tus besos Ensobrándome, tú me inyectas tu dulzura, una voz y si me juras, y si un día no te tengo Creo que puedo ¿Por qué me quieres? Me detrás de un rey, si eres tu sol, tú lo naceré Eres la cabeza de mi corazón, tu poder, eres el centro de mi universo Para las estrellas, te pedí, te pedí, eres el centro de mi universo Pedí, te pedí por ti Para las estrellas, te pedí, te pedí, eres el centro de mi universo Pedí, te pedí por ti Pedí, te pedí, eres el centro de mi universo